¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Boca se juega a la cabeza. Boca se juega su última posibilidad en la Copa Libertadores. Juega contra Palmeiras. Partido muy pero muy importante. Semifinales de Copa Libertadores. Va a estar jugando en exactamente un día. Va a estar jugando mañana a la noche contra el equipo de Palmeiras en Brasil. Y esto obviamente revoluciona la cabeza del hincha de Boca. El hincha de Boca quiere ganar la Copa Libertadores. El hincha de Boca apostó todo a esta Copa Libertadores. Y en el campeonato no viene bien. Esta es una realidad. En el campeonato no viene bien. No viene haciendo bien las cosas. Pero apuesta todo. Porque también el último fin de semana perdió un superclásico. Ya vamos a tener nota con los hinchas. Porque salió Fer Ortiz Perón a hablar con los hinchas. A hablar con cada uno de los hinchas. Que se juntan todos los días a alentar. A bancar a Boca en alguna esquina. En algún lugar. Así que Fer salió a hablar con los hinchas. Ya vamos a ir con eso en unos segunditos. Pero yo lo que quiero decirles es que Boca se juega a la cabeza. Boca juega la última bala de Almirón. Esta última bala de Almirón que con mucha ilusión y mucha gana va a Brasil. Ya ha jugado acá contra River. No le ha ido bien. Y por eso va a tener que ir a Brasil. Porque ya la ira acá la jugó y fue 0 a 0. Y no han hecho una buena tarea. Uno tiene la ilusión y el pensamiento de decir. Boca va a Brasil y va con la mística. Ojalá que se pueda dar. Mientras que por el otro lado. Palmeira se juega también. Que juega de local y tiene la posibilidad de pasar a la final de la Copa Libertadores. Boca está ilusionado. Boca realmente está muy pero muy ilusionado. Boca tiene una grandeza enorme para poder lograr llegar a la final. Y tiene una bala que es importante. Porque son los penales. Si Boca empata el partido. El partido irá definitivamente a los penales. Y ahí tiene a Chiquito Romero. Que no te asegura de ganar. Está claro. Pero tiene grandes posibilidades de poder pasar a la final. Con mucha ilusión. Con muchas ganas se juega Boca. Tiene muchísima ilusión Boca de poder llegar a la final. Es la última bala de Almirón. Si Almirón pierde contra Palmeiras. Almirón se tendrá que ir del cargo. Algo Almirón no puede seguir en Boca. Si no logra ganar el partido. O si no logra pasar a la final de la Copa Libertadores. Su vida futbolística en Boca está con un hilo. Nada más. No tiene otra forma de sostenerse. Yo realmente no entiendo cómo termina siendo Almirón el técnico de Boca en una semifinal. Pero créame querido amigo. Boca puede salir campeón con Almirón de entrenador de la Copa Libertadores. Así que la ilusión está muy fuerte. 21 a 30 del jueves estará jugando el horario del partido. Estará jugando este encuentro que se va a estar disputando en Brasil. En la cancha de Palmeiras. Y con la ilusión y con las ganas Boca de poder lograr algo más. Realmente parece complicado en algunos puntos. Pero en otros puntos a Boca lo favorecen mucho. ¿Salió a la calle? Fero Ortiz Perón como les dije. Salió a la calle. Tuvo la posibilidad de hablar con los hinchas. Y los hinchas se expresan. Los hinchas dicen sus palabras sobre este Boca. Cómo lo ven a Boca. Cómo lo ven de cara a este partido de la Copa Libertadores. Se juntan en cada esquina. Si vos vas a ir a la... Se juntan siempre los hinchas de Boca. Las ganas del hincha de Boca son claras. De poder llegar a la final de la Copa Libertadores. Y poder levantar la séptima Copa Libertadores. Acá te dijo las declaraciones de Fero Ortiz Perón. Que salió a la calle a bloco a los hinchas. Y esto es lo que decía. Y vamos a vivir toda la previa en el canal de Alejandro Guindo. Vamos a sentir de cerca, en primera persona, lo que viven. Lo que sienten los hinchas de Boca. Los eneises están viviendo una semana particular. Es así, ya no Boca. Acá te voy a caer en la Boca. No, mirá, mirá con toda la banda. Mirá, mirá, mirá. Toda la banda, vamos Boca. No, como Boca. Boca, Boca. Un mensaje, un mensaje para los jugadores. Si pudiese estar con ellos en este momento. Nada, que es que la vida por los colores. Como siempre, como tiene que ser. Todos los domingos nosotros siempre estamos así. Aguante Boca, loco. Boca es el único grande. Como siempre, una fiesta. Boca siempre es fiesta. ¿Qué significa Boca para vos, justamente? Boca, Boca es mi vida. Boca es lo más grande que hay. Si te tendría que hacer pensar un poco. Y decirte, ¿en quién te acordás cuando pensás en Boca? Boca, mi abuela. Mi abuela, mi hija de Boca. Mi abuela acá, 11 de septiembre, de Milán Tebrón. Siempre a Boca, de chiquito. Y hoy de grande, lo sigo por ella. Sensaciones, cómo ves al equipo. Algún mensaje que le quieras dejar a los jugadores. Y nada, Boca, si pone todo Boca, va a pasar. Boca, para mí, es candidato para la final. Boca, el mejor equipo del mundo. Rive, te vi llorando en la B. Y siempre va a estar en la B. Boca, siempre. Cuando me muera, me llevo un cajón de Boca. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde venís? ¿Cómo estás viviendo esa perra? Me llamo Matías, vengo de Parque Chas. Capital. Tranquila, estamos pensando más en el jueves. ¿Cuál es tu pensamiento, tu pálpito? Para mí sale, para mí empata Boca. ¿Y penales? Penales y Boca. ¿Se consagra el chiquito Romero? Sí, atajado de vuelta. ¿Un mensaje para los jugadores? Si pudieses estar en el vestuario, ahora, o en la concentración con ellos. Que dejen la vida, que nosotros la dejamos en la tribuna. Que dejen la vida, nada más. Muchísimas gracias. ¿Alguna promesa que tengas para cada partido de Boca, para la Copa? Para la Copa sí tengo un tatuaje prometido. Tengo un tatuaje prometido y bueno, estamos cerquita. Estamos cerquita de lograrlo y si Dios quiere, ahí tranquilo, sin decir nada. Se viene un tatuaje nuevo. Así que esperemos, esperemos. Estamos muy cerca, estamos en un partido de clasificando a la final. Que es lo que soñamos. Queremos la séptima. ¿Qué jugador que más te gusta de Boca? El jugador que más me gusta, para mí, es el Changuito Ceballos. Me reflejo mucho en él, la verdad que me gusta mucho el pibe. Ataca mucho, es atrevido y me gusta. Yo le daría mucha confianza siempre. Para mí el 7 de Boca es el mejor, para mí. Perfecto, muchas gracias. Un mensaje que le quieras dejar, por último, a los jugadores. Si los pudiese tener enfrente, en el vestuario, en la concentración. A los jugadores le diría que siempre salgamos a ganar, que sean competitivos. Que se den cuenta que esto es Boca. Que para mí Boca es lo más grande del país, del mundo. Y que la camiseta que llevan puesta hay que defenderla hasta morir. Yo si estuviese jugando en Boca, muero por los colores. Muero por los colores y dejaría todo. Para mí Boca y la gente es lo más grande que hay. Yo soy así, bochero hasta el final. Felicitante de tocar, te vas a encontrar. Boca es la pasión, se lleva la suerte del corazón. ¿Qué significa Boca para vos? Y Boca para mí, mirá. No sé, perdoná, pero tengo un tatuaje de Riquelme. ¿Y para la Copa cómo lo ve al equipo? ¿Algún mensaje que le quiera dejar a los jugadores? Y le tengo fe, le tengo fe. El otro día se cerró el arco, pero yo le tengo fe a Boca. Va a pasar. Y claro, tremendo los hinchas, tremendo. Quieren la séptima Libertadores, es una realidad. La gente quiere de la séptima Libertadores, los hinchas también. Así que realmente emocionado. Gran trabajo de Fer Ortiz Perón, que va a estar haciendo algunas también coberturas. Hombre de secta deportiva, hombre también de muchos otros medios que hemos compartido, por suerte, muchas veces micrófono. Y es un gran honor. Pon el like, suscribite, acompañá. Contenido todos los días, mañana reacción del partido. Acompañá, está siempre junto con nosotros. Metemos de todo un poco. Queremos llegar a los mil suscriptores. Así que acompañanos, gracias a todos. Y que tengan muy, pero muy buenas noches. Boca juega en nada, realmente créanme que no juega en nada. Se juega la cabeza, la última bala del mirón.